y ahora muy buenas a todos aquí el pequeño nuevo vídeo en el que bueno chicos hoy estamos en una nueva sección de una nueva serie que voy a hacer que es entrevistas a youtubers que bueno qué decir espero que os guste y bueno y si queréis me podéis dejar en comentarios que cual queréis que sea el siguiente y intentaré que sea él pero no os flipéis y me pongáis ahí en plan cosas en plan entrevista a greff porque obviamente no lo voy a conseguir para pasar de mí vamos pero como si hubiese un mojón ahí sucio madre mía y bueno en esta primera edición tenemos con nosotros al señor mister rubén saluda qué pasa chaval es que no es más tonto porque no se entrena chavales pero bueno hay teoría y bueno qué tal está nervioso pues no la verdad he hecho todo esto mi vida tengo 57 años eso está bien pues empezamos con la primera pregunta que te inspiró a hacerte el canal en youtube pues a mí me inspiró a hacerme un mi canal en youtube todos estos tipos de youtube que suben color los beauty no tipo a veces yo cuando empecé a ver vídeos empecé viendo a willy res estas que era la época de blanco chuno model warfare 3 e incluso model warfare 2 también estaba en esa época y bueno pues sí la verdad que o bueno yo me veía todos sus vídeos me gustaban sus partidas y bueno pues desde ese momento entró en mi cabeza la idea de que yo también quería hacer ese tipo de cosas en plan grabar mis partidas porque yo en ese momento pues jugaban no era un buen jugador pero tampoco era malo entonces pues mis partidas me gustaban entonces yo me decidí a subir mi primer vídeo a youtube en noviembre del año pasado de 2015 y bueno pues me gustó tuvo bastante apoyo y entonces pues aquí estoy podrías decirme el nombre del vídeo del primer vídeo que subí sí si te acuerdas la verdad es que ahora mismo no me acuerdo si me acuerdo después luego te lo digo vale te lo digo yo sí dímelo gol de falta con isco es verdad vale vale ya te suena de algo ese nombre ya no si en verdad 75 visualizaciones y que tuvo bastante apoyo vale vale pues bueno esta ha sido la primera pregunta vamos con la segunda porque subes especialmente con bueno pues yo subo color beauty porque es el juego que desde pequeño he jugado o sea me encanta color beauty o sea me encanta el frenetismo que tiene este juego es un juego que me que me cuando lo vi cuando lo probé me enamoro por completo empecé jugando model warfare 3 al online pero yo ya venía jugando de cut 4 o la campaña entonces cuando probé el online pues dije este es mi juego y y de momento sigue siendo mi juego no hay no había ningún otro juego que me haya viciado tanto como las horas que le he hecho a color beauty la verdad sí vamos que ya es algo que viene desde pequeñito sí exactamente me encanta por eso yo siempre defiendo color beauty en el tema este de si battlefield es mejor que color beauty en plan mapas en plan realidad en plan todo este tipo de cosas porque a mí el tema de battlefield no me gusta porque los mapas aparte de que son gigantes hay mucho campero para los que jugáis battlefield supongo que lo sabéis que hay bastantes camperos con el sniper y todo eso y bueno pues a mí me gusta el frenetismo en especial y los mapas de color beauty son perfectos o sea son pequeños las armas revientan y me encanta color beauty básicamente vale eso está bastante bien qué te ha dado youtube que no podías hacer antes bueno pues aparte de jugar más horas a play me ha dado un montón de amigos nuevos por ejemplo tú álvaro también me ha dado a rencis a viena vitolini que ahora estoy jugando mucho con él a dulce y pues no sé youtube me ha dado aparte de alegría me ha dado para también muchos amigos y muchas cosas la verdad vamos que la experiencia bastante buena sí sí es bastante buena vale eso está bien así que chavales si no tenéis un canal en youtube os recomiendo que lo hagáis pero qué opinas de los suministros de los suministros de la costa de la costa pues opino que está bien pero a la vez está mal en plan está bien porque así te vicias más al juego porque tienes un objetivo que es conseguir los puntos en estos casos criptos para conseguir armas nuevas pero por otra parte está mal porque se han aprovechado de esto para para ganar dinero en plan sabes que metieron los cut point que son la moneda del juego por así decirlo que cuesta para conseguirlo cuesta dinero y eso lo que me lo que me parece mal desde que metieron eso la gente se está viciando menos a call of duty y lo único que hace es pagar y abren unos cuantos suministros eso me parece mal lo que lo que me parece bien es que hayan metido todo el tema esto de las armas equilibradas no como una vanguard para que las armas estaban rotas me haya me ha parecido bien que no las hagan tan chetadas como las como las que ya hay dentro del juego porque si no el juego se convertiría a otra avant warfare que avant warfare fue un pain to win básicamente tenías que pagar para para ganar porque las las armas que había en avant warfare en plan insanity hole puncher obsidian steve pues la verdad es que estaban muy rotas y para conseguirlo sabía que habéis suministros y como no jugas es muchísimo a no ser que fuese pagando no ibas a conseguir esas armas así que bueno por una parte me parece bien y por otra parte pues me parece mal vamos que lo ideal sería que hubiese suministros pero sin costo en chico en pagar vamos solamente que se pudiesen abrir con criptos exacto sí porque es que si no claro eso está bastante bien bueno ahora una cosa que yo creo que todo en todo el mundo en tu canal se lo pregunta vamos que es cuál es tu nombre real bueno pues no tiene mucho misterio no mi canal se llama mister rubén pues obviamente mi rubén y sí obviamente mi nombre es rubén vale o sea que no tiene mucho misterio la verdad vamos que los rumores de que te llamabas manolo son exactamente falsos son totalmente falsos esto quién se lo iba a esperar de gente madre mía bueno con cuántos subs crees que vas a acabar este año pues bueno todo al año todavía le quedan cinco meses así que yo espero acabar con unos 160 170 suscriptores antes antes de 2017 creo esa es tu meta no si esa es mi meta en este año son unos 170 eso está bastante bien lo que tengo yo ahora mismo bueno está bien en un año crecer casi 200 subs está bastante bien bueno qué planes tienes pensados para este año en youtube estilo de qué juegos subir y demás pensados pensados así no tengo ninguno sigo teniendo en mente subir color beauty pero bueno algún que otro vídeo pues ahora en plan se están poniendo muy de moda pokemon go pues a lo mejor tendré pokemon go luego también ya sabéis que hago directo de fifa también hago a lo mejor me compraré el gta no lo sé porque hay rumores de que va a salir el 6 no si hay rumores entonces a lo mejor me espera el 6 y pues no sé no tengo pensado así en plan diario subir vídeos de otra cosa que no sea color de momento de momento de momento quedarnos con esa frase con qué youtubers te llevas mejor y peor en plan de los dos amigos quieres decir venga de nuestros amigos y en general pues de nuestros amigos con el que mejor me llevo ahora mismo en plan youtube serías tú qué bonito y en plan peor pues de nuestros amigos pues yo creo que con rencys en plan peor no tendría así a ninguno o sea yo no tengo no envidia a nadie de youtube y no no le tengo rencor a nadie y luego de los grandes pues de los grandes youtubers me caen bien todos sí que algunos ha desmoronado del tema de color beauty en plan de lo que subía lo que subí ahora sí que no me ha gustado el cambio pero no por eso me cae mal o le tengo rencor o nada no te sigo viendo pero no le tengo rencor sí que no me gusta lo que sube últimamente pero si vamos que aunque hayan cambiado y demás que bueno te siguen cayendo bien no es que si les tengas un odio especial qué opinas de los títulos engañosos este tema tan salseante que hay últimamente en youtube pues qué opino pues que para mí es una vergüenza la verdad lo que están haciendo con el tema de de títulos engañosos y de miniaturas también engañosas porque no sé yo muchas veces me ha pasado eso que me metió en un vídeo y no tenía nada que ver con la miniatura y con el título y la verdad es que te llevas un poco una decepción porque tú te esperas eso y luego no recibes eso por así decirlo entonces te llevas una pequeña decepción pero bueno me parece una vergüenza que hagan eso sólo por crecer y nada pues que se le va a hacer son personas cometen errores y bueno pues cuando ya tenga sus consecuencias aprenderán a hacer las cosas bien que por cierto sobre este tema tendréis una parodia no sé si la habré subido antes o después que este vídeo pero bueno igualmente no sé que os recomiendo que os la veáis porque bueno es como crecer rápido en youtube obviamente esto es una parodia y que no os rayéis y bueno vamos con ya acabando las preguntitas que sería que has cenado pues mira me he cenado una buena p*** rico rico y con fundamento bueno bueno que esto ha sido todo ya se nos ha acabado aquí like favoritos suscríbete si no estás no olvidéis dejarme en los comentarios quién creéis que sea el siguiente y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós lo de la polla broma jejeje jejeje ¡Suscríbete al canal!